Buenos días ya estáis por aquí arrancamos con el directo que teníamos prometido para jueves iba a decir viernes madre mía viernes 15 de abril a las 10 de la mañana tenemos un cafecito muy especial hoy va a estar con nosotros Raúl Bermejo de things for kids que lo pronuncio fatal así que si hay alguien que sepa inglés que me ayude a pronunciarlo vamos a tener un cafecito hola lluvia qué ilusión que estés por aquí un cafecito con él de buena mañana tempranito porque él además es una persona que madruga ahora nos contará él y bueno os cuento un poquito voy a dejar fijado el título del directo pero vamos a hablar de infancia sabes que yo siempre hablo de infancia de relaciones de comunicación efectiva y de relaciones iba a decir horizontales pero la verdad es que hay mucho miedo con el tema de las relaciones horizontales porque pensamos que estar en igualdad de condiciones es como 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 perder valor y esto es un es algo que tenemos de un patrón equivocado en la manera de relacionarnos con las personas pero bueno esto tiene mucho que ver cómo estaba avanzada la sociedad ya tengo por aquí a Raúl buenos días digo que que vas a ser puntual porque tú eres muy madrugador tú eres de los de levantarse puntito y estar al pie del cañón qué bien sí la verdad que bueno yo pienso que bueno también porque yo soy así o sea que te tiene que gustar también madrugar se escucha bien verdad porque no tengo los castos puestos que nos digan por aquí si no nos oyen yo a Raúl le oigo perfectamente a ver que le voy a dar volumen si no nos oís nos decís yo te digo bien Raúl vale porque como no tengo los auriculares es que no sé dónde está porque bueno llega pintores no sé qué teníamos una grita y tenemos la casa patas arriba y estoy aquí en una esquinita es el trocito que te han dejado el trocito que no ha enseñado la habitación igual vemos aparecer un rodillo o una brocha que a mí me encanta madrugar porque bueno para mí el silencio de la mañana es tremendo y sobre todo la mente es cuando yo la tengo más despierta entonces es sobre todo para crear para escribir para pues eso para mis mis cosas que ya sabes que no paro pues prefiero por la mañana así que yo soy de las cinco y media seis ya estar arriba vale pero pero a qué hora te vas a la cama pues once y media doce once depende del día pues o sea que duermes poquito duermo poquito sí o sea bueno yo tengo que dormir mis seis horas o sea eso está siempre claro y o sea yo mis seis horas las tengo que dormir pero sí luego me gusta me gusta mucho madrugar no sé es algo escucha pero esto me interesa mucho porque dices tengo que dormir mis seis horas yo tengo que dormir mis ocho o sea yo duermo dos más que tú yo duermo tus dos horas pero no había que dormir ocho siempre se ha dicho eso bueno en adultos no eh en adultos seis horas y media ya está ya está bien o sea que también depende mucho de la persona pero entre las seis y media o sea seis horas y media ocho horas está está perfecto también hay días eh que no todos los días me levantan a las cinco y media ni todos los días me levantan a las seis hay días que me levantan a las ocho y perfectamente vamos pero ya tengo la sensación de que me falta algo porque como me gusta salir a correr me gusta salir a darme paseo me gusta salir a tomarme un vino me gusta o sea sí que es verdad que trabajo muchas horas al día entonces yo necesito horas necesito horas pero estoy muy activo imagino que que haces pausas vas desconectando cambias de actividad sí no siempre aparte claro o sea yo doy clase en la universidad entonces o sea yo mi jornada de la universidad pues está ahí todo lo que hago de más al fin y al cabo como siempre digo que es adicional porque me apasiona porque me gusta entonces claro entre formaciones a coles a comunidades entre los libros la universidad pues evidentemente eso sí luego lo que es curioso porque luego el cuerpo te lo va pidiendo y a lo mejor hay veces que me tomo mis tres días sabáticos que que no hago nada siempre a lo mejor me pongo las clases entre lunes y jueves y a lo mejor ya un viernes lo cojo y ya pues a lo mejor estoy tres días sabáticos sin abrir ordenador ni móvil bueno lo del móvil ya el tema de instagram ya hace tiempo que ya dije hay que dosificar un poco y tener vida no porque si no esto te quita de hecho claro me da mucha rabia porque porque la gente se piensa así que soy como súper gorde porque no suelo dar suelo conceder directos y tú sabes por qué vale que bien que bien sin presión añadida ahí me sepas que estoy aquí pero pero sí que es verdad que me tengo que sentir muy a gusto me tengo que sentir muy a gusto y aparte sí que que es verdad que esto te quita muchísimo tiempo y prefiero estar creando cosas y haciendo libros y haciendo mis cosas y sí que es verdad por eso cuando tú dices lo de me tomo tres días sabáticos sin hacer nada yo pienso sin hacer nada bueno sin hacer nada claro a ver esto es como cada uno interprete lo de no hacer nada yo siempre estoy con mi libretita y mi lápiz porque yo soy muy análogo claro era lo que te iba a decir cómo funciona la mente de un creativo como es tu caso no para una máquina no paro no paro pero bueno no paro de levantarme Diana de despertarme a lo mejor días a las tres de la mañana porque se me ha ocurrido una idea de repente y me tengo que levantar a apuntarlo para que no se me olvide o sea que si no digo muchas veces digo ah lo dejo luego ya cuando me levante pues y se me ha olvidado o sea como los sueños igual fíjate yo estoy yo estoy en contra de que nos lean la mente pero para eso me vendría de maravilla porque es lo que tú dices a veces estoy en la cama a las tres y digo y digo porque no hay alguien que me pueda leer y me vaya sacando eso y cuando yo me despierto por la mañana esté ahí un registro lo inventarán seguro que seguro que la neurociencia en algún momento inventa algo así no a este paso a este paso todo o sea inventarán de todo a mí me asusta mucho bueno sí sí por eso tengo que a mí me da mucho miedo esto de que te puedan leer la mente en los avances pero que en cosas como esta sobre todo cuando te dedicas a crear y estar pensando todo el reto todo el rato cansa ¿no? porque es un trabajo muy cansado que yo te quiero presentar porque ya te conocen pero claro no paras y me voy a dejar muchas cosas en el tintero pero eres maestro estás en la universidad también que yo eso no lo sabía que pensaba fíjate que estabas solo yendo a colegios no sabía que estabas en la universidad de que con educadores claro con maestro yo di clase en un máster de competencia digital a maestros vale 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 fíjate o sea que salen más preparados bueno eso intento seguro que sí seguro que sí y luego además eres neuropsicólogo ¿vale? cuéntame qué diferencia hay entre un psicólogo y un neuropsicólogo bueno yo creo que también además es importante matizarlo ¿no? porque yo me dedico más a la investigación del desarrollo cognitivo en este caso porque mi especialidad son los peques y lo que más me gusta ¿no? pero sí que bueno pues te dedicas un poco más a lo que es la investigación de cómo funciona el cerebro del ser humano a nivel general yo no soy psicólogo clínico ni hago sesiones de psicología pero yo siempre lo digo la gente se equivoca y se confunde mucho o mis amigos no incluso tampoco lo saben seguro que sabes lo que estoy pensando ¿no? sí es como no es que tengo este problema digo a ver yo te puedo dar mi consejo como colega digo pero como psicólogo no porque no lo soy no entonces bueno es un poco la diferencia ¿no? el tema neuro dentro de la neurociencia pues evidentemente pues es la disciplina que estudia un poco el desarrollo del cerebro ¿no? el ser humano y bueno pues conocer conocer para qué sirven las cosas que yo creo que muchas veces las hacemos y no sabemos la importancia ¿no? que tiene la importancia que conlleva hacer determinadas prácticas ¿no? pues por ejemplo yo odio hacer deporte es algo que no me ha gustado nunca y he sido karateka siempre pero no me gusta me hace sentir muy bien pero yo sé que a mí eso me ayuda sobre todo para a nivel personal lo primero evidentemente y luego también a nivel profesional ¿no? porque siempre digo que además salió hace poquito siete años cosas así un estudio en la Universidad de Málaga que realmente el hacer ejercicio antes de la jornada escolar desarrolla la capacidad de atención y concentración y aumenta el rendimiento académico entonces yo es algo que yo me lo aplico a mí ¿sabes? es como yo sé que tengo que salir a correr salgo casi todos los días luego hago mis pesas, mis cosas, mi tabla porque al fin y al cabo la edad pasa para todo el mundo e intento cuidarme pero sí que es verdad que bueno pues eso también me ayuda un poco también a llevar mi disciplina de trabajo ¿no? y hace ya muchísimo tiempo lo que estás diciendo es que es súper importante por eso te decía si estás claro si estás en la universidad y estás hablando con maestros es verdad que es otro tipo de formación pero qué importante los conocimientos que les puedas aportar porque toda la vida se ha dicho primero lengua y matemáticas y ahora sabemos que lo ideal sería empezar con educación física ¿no? o con movimiento o bailando o cantando dicen los grandes expertos porque yo no soy gran experto o sea para eso están realmente los doctores que hacen sus investigaciones durante muchos años dicen que el cerebro aprende en movimiento pero es que luego si te pones a pensar realmente vamos no todo el mundo porque no hay que generalizar pero yo sí que es cierto que yo estudiaba o estudio muchas veces dando paseos en casa y hablando en voz alta ¿no? cuando estaba haciendo los exámenes o cuando tengo alguna conferencia o cuando tengo algún congreso pues yo me lo estudio así es como pues me expongo y me pongo a andar y es así como un poco adquiero más los conocimientos que el estar sentado continuamente en una silla ¿no? mi cuerpo sí que es verdad que yo soy bastante nervioso y soy bastante activo entonces no puedo o sea es que no me lo permite o sea son horas perdidas para mí y es curioso entonces ¿qué mensaje le mandas a esas madres que tienen hijos inquietos que no paran y que se mueven mucho? bueno es que los niños tienen que ser inquietos por naturaleza y yo creo que evidentemente siempre va a haber niños más tranquilos y niñas más tranquilas pero sí que es verdad que el niño es que es inquieto por naturaleza yo no entiendo muchas veces cuando se habla de no es que mi hijo es que o es que este niño no para o es que claro pero es que es lo que tiene que hacer y si encima tiene esa cierta actividad añadida pues evidentemente necesita como más movimiento necesita desfogar al fin y al cabo ¿no? y quemarlo o sea es que no yo no lo concibo de otra manera sin embargo cuando tú vas a las escuelas ¿qué es lo que más te suelen decir los profesores? ¿qué es lo que se encuentran con mayor dificultad? ¿cuando voy a la escuela? pues bueno pues evidentemente porque tenemos la jornada como muy programada entonces cuando tenemos las jornadas muy programadas yo siempre digo que esto es volver a aprender y de verdad que a mí lo que me molesta mucho es que parece que todo se hace mal ¿no? y que todo tiene que estar no es que yo creo que también lo tenemos adquirido muy culturalmente entonces es como volver a aprender determinadas cosas que a lo mejor pues antes no se sabían que eran tan importantes ¿no? pues lo que te decía a lo mejor del deporte yo he aprendido de digamos un poco me metí en el mundo de la neuropsicología y en el mundo de la creatividad porque yo veía que mis prácticas dentro del aula como maestro de infantil es que lo hacía todo fatal lo hacía todo fatal claro porque yo seguía mi rutina entras en un sistema tienen que estar sentados haciendo actividades mucha actividad individual entonces era como y había niños que se quejaban claro a lo mejor a los 45 minutos pues niños pequeñitos de 4 años dicen es que estoy cansado y alguno lloraba y alguno no sé qué y claro digo pero es que yo te daba como cosa que te vieran como una clase desde fuera desorganizada y ya me planteé y claro ya dije no esto digo tiene que haber otra manera de hacerlo y ya fue cuando me metí en el mundo de la creatividad hace como 12 años a un poco investigar y a leer muchísimo de manera autodidacta o sea yo me quedaba leyendo yo llegaba del colegio súper tarde aparte daba clases particulares y todo este rollo y yo me quedaba hasta las tantas leyendo me levantaba pronto para leer antes de irme sí y me enganchó me enganchó muchísimo ¿no? porque sí que es verdad que no es lo que te decía que sí iba a decir que sí, sí, sí dime dime que sí que es verdad que empecé a cambiar un poco mi forma de trabajar y veía evidentemente a largo plazo muchos resultados muy positivos en los chavales o sea de pedirme sellos actividades continuamente íbamos a hacer esto íbamos a hacer lo otro y de la otra manera era como es que eso no me apetece es que esto tal claro porque a lo mejor nosotros pensamos con nuestra mente maravillosa de adulto y no y no tenía nada que ver con lo que yo les proponía lo que ellos querían ¿no? entonces bueno pues yo tuve la suerte de que mis dos últimas tutorías los tuve casi los tres años a todos de infantil y y claro pude ver resultados y dije pues no hice una investigación porque la tenía que haber hecho pero para mí fue una investigación pura y dura para poder demostrar además en Instagram que fue en su momento en este caso yo creo que fui pionero dentro del mundo de la docencia con Instagram y y me di cuenta que no había color no había color el empezar una clase bailando el empezar la mañana riéndonos el empezar la mañana haciendo juegos lo que pasa que yo me lo llevaba siempre pues a esos contenidos curriculares ¿no? que parece que por ley o por sociedad o que si parece que un maestro no trabaja pues me lo llevaba me lo llevaba a mi terreno pero bueno que eso está bien también o sea me refiero que era como que que cubrías el expediente ¿no? de cara a la inspección yo curo el expediente porque además lo que dices tú y esto lo he visto en muchos en muchos maestros que cuando queréis hacer algo de manera diferente desde fuera se ve como que es desorden que es caos que no hay estructura cuando en realidad luego al final las pruebas te demuestran que es que es que los chicos los chavales están respondiendo que eso es lo importante y yo fíjate me dices de hace 12 años Raúl que empezaste con esto de la creatividad y el otro día leía un post tuyo que compartías que preguntaban los padres sobre colegios ¿qué colegios? y tú decías lo que estoy viendo que es que las escuelas las hacen los maestros es las personas que quieran hacer las cosas de otra manera y los maestros antes somos personas y como personas hay mucha diversidad y yo creo que con esa frase ya te digo todo ya está todo dicho si das con una persona que da cariño independientemente sea maestro o no cualquier adulto que esté alrededor del niño cualquier persona que dé cariño el niño va a querer estar con el adulto y el niño va a querer hacer cosas con el adulto entonces yo cambié un poco ahí mi forma de ver un poco esa perspectiva dentro de lo que es la docencia y un buen colegio lo hacen las personas desde el conserje hasta la persona que limpia hasta los docentes evidentemente y los equipos directivos evidentemente es fundamental pero un colegio un buen colegio que me sirve de que te vendan pues es que en mi colegio hay chino hay inglés hay francés hay pues eso de todo hay piscina hay unas instalaciones maravillosas que ayudan yo no te digo que no y más en la sociedad en la que estamos pero sí que es verdad que lo importante es que un educador a un educador infantil que esté con niños de dos añitos es que los ame con locura es que los ame con locura es tu referente durante un montón de horas por desgracia pero es tu referente durante un montón de horas y digo por desgracia por la cantidad de tiempo que se pasa en los centros por la conciliación familiar y por y por el que hay que trabajar mucho o sea es que no entonces imagino Raúl que a lo largo de todos estos 12 años te habrás encontrado con gente a favor gente en contra yo me he encontrado de todo yo me he encontrado de todo Diana mira yo creo que he sido de las personas más criticadas dentro de lo que ha sido mi gremio pero a nivel general o sea pero en todos los sentidos porque es lo que te decía quizá pues al principio no se entendía yo me presenté a una oposición al principio de todo y yo siempre digo que no me entendieron yo creo que hablaba en chino nunca mejor dicho y no se entendía y cuando veía en mi clase con los niños con descalzos porque estábamos con papel continuo me había ido a lo mejor una hora antes al colegio para forrar toda la clase de papel continuo el suelo y que los niños estuvieran descalzos pintando con el suelo o sea pintando con los pies perdón no se entendía decían que yo era un caos que mi clase era un caos pero claro que eras hippie dirían que eras hippie pero claro yo empecé a investigar de la importancia de que el niño estuviera descalzo a nivel motril yo soy psicomotricista también a nivel motril el arte por ejemplo el contacto con determinadas texturas con determinados materiales o sea eso está trabajando muchísimo más a nivel cognitivo que el tenerles sentados continuamente haciendo lo mismo ¿no? ¿y qué ha sido más difícil de cara a los padres o de cara a los profesores a los compañeros? yo en mi caso de cara a los profesores sí yo en mi caso porque yo siempre he tenido un apoyo familiar tremendo Diana sí que es verdad que tuve que dedicar muchísimas horas a que esto se entendiera porque claro yo venía de trabajar pues como se trabaja normal por decirlo de alguna manera dentro del sistema ¿no? pero cuando yo empecé a cambiar cosas yo me preocupé de tener una tutoría individual con cada uno de los padres de las familias y explicarles el porqué y los beneficios y quizá a lo mejor su hijo no me interesaba que leyera y escribiera con cuatro años sino que me que me interesara me interesaban muchísimas más cosas ¿no? como la autoestima la confianza en ellos mismos la empatía adaptarme a su nivel de desarrollo adaptar cada temática si yo tenía que trabajar determinadas letras esto siempre lo he contado mucho en alguna conferencia ¿no? de preparar orlas de las cosas que le gustaban mucho al niño o a la niña ¿no? una orla de princesas o una orla de un equipo de fútbol para que emprendiera para que empezaran con curiosidad en el mundo de las letras o sea yo me liaba cada una que esto lo contaré en mi próximo libro no sé si lo meteré o no pero lo contaré algún día muy bien porque creo que es algo que se tiene que saber y que bueno pues que hay formas y se puede hacer sí lo que pasa es que tienes que tener lo primero bueno pues la ratio ya sabemos la que es pero creo que tienes que tener mucha valentía en esto hay veces que me quedo yo mira más que valentía porque muchas veces lo pienso la de horas claro yo tengo muchos amigos que son profesores la de horas que trabajáis fuera de vuestra jornada Nacho un segundo un segundo déjamelo ahora bueno ahora te lo explico no es que me acaba de llegar me acaba de llegar mi nuevo libro no me lo puedo creer no me lo puedo creer a ver enséñalo enséñalo ya está aquí cuánto color espérate espérate que voy a quitar los comentarios esto no lo sabe a nadie enséñamelo enséñamelo que no lo he visto mira mira qué maravilla bueno es un libro interactivo es un libro interactivo que ahora ahora sacaré la publicación a mí grabaré un vídeo pero me acaba de llegar en directo mira mira qué bonito bueno no voy a enseñar mucho más ay qué ay y se va dibujando se va bailando se va tocando palmas se va bueno bueno de todo de todo de todo bueno 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 ya lo tengo ay enhorabuena gracias enhorabuena madre mía madre mía qué sorpresa ¿no? qué sorpresa qué guay bueno ahora qué se siente qué se siente Raúl bueno tú tienes tu libro tú sabes perfectamente lo que se siente que por cierto es maravilloso también lo tengo que decir que me lo leí en invierno ¿sí? todo tiempo sí hombre me lo leí me lo leí sí yo me leo todo me leo todo lo que me llega siempre y cuando la persona me interesa y aunque hay personas que no me interesan también me los he leído porque creo que hacen buenos trabajos independientemente no esté de acuerdo pero sí que es verdad que eso siempre hay que decir las cosas qué bonito entonces y tenía muchas ganas pero escucha que es que se me acumulan las preguntas porque claro yo quería hablar de tu grafismo creativo y ahora me dices que ya te ha llegado cuánto color aquí los tengo también aquí los tengo bueno ¿estás contento con grafismo creativo? yo estoy viendo que ha tenido una acogida buenísima guau sí muy guay muy guay Diana pues mira grafismo creativo es algo que siempre he trabajado ¿por qué? porque no me gustan las fichas donde están las líneas de puntos y en espacios están reducidos desde desde edades muy tempranas ¿vale? yo sé que esto es como un debate hay gente que le tiene como mucha tirria a las fichas yo creo que la ficha a veces es necesaria ¿vale? yo no te lo voy a discutir pero creo que todo a su debido tiempo es decir no le puedes poner la misma ficha o la misma la misma grafía o el mismo espacio a un niño de 3 años que a un niño de 5 yo creo que si se empezara incluso en 5 años que ya me estoy arriesgando mucho pero si se empezara en 5 años todo iría bastante mejor ¿por qué? y yo te lo voy a explicar porque la orientación espacial y temporal es lo último que adquiere el ser humano y se termina de adquirir hacia los 7 u 8 años ¿qué pasa? que por eso los niños y esto es súper curioso por eso los niños cuando empiezan cuando empiezan a escribir y nos obsesionamos con que empiecen a escribir antes de tiempo porque nos creemos que son más listos y no es así empiezan a escribir muy chiquitito y luego van agrandando la letra y se van saliendo de esa línea de puntos e incluso de la pauta y luego se le borra para que lo vuelva a hacer o sea eso no tiene nada de acuerdo de hecho es una de las cosas que yo cambié dentro de como docente de maestro de infantil si eso se hiciera con 5 años cuando su cerebro ya es más maduro habría menos frustración hacia el aprendizaje y luego ya en etapas posteriores sobre todo en primaria y secundaria no habría tanto fracaso escolar como existe porque nos empeñamos en adelantar contenidos pensamos siempre en prepararnos para el mañana en determinadas cosas que no están preparados para ello entonces no que he visto y esto es que lo que estás diciendo me parece muy importante porque se supone que los niños con 7 años es cuando empiezan a aprender a leer y escribir y que tienen que acabar la primaria primero de primaria que diga ya sabiéndole de escribir pero les adelantamos a los 4 y 5 años si bueno es que con 5 años el paso de infantil a primaria es cuando se ha instalado en la sociedad porque no lo sé de donde ha salido porque el currículum dice iniciación pero se ha instalado de tal forma que parece que si no salen los niños leyendo y escribiendo el profesor de infantil no ha trabajado y a mí es algo que por ejemplo tuve que luchar muchísimo y además pensamos que si llegan sin leer y escribir se van a encontrar con más problemas cuando llegan a primaria y esto te quería preguntar yo tengo un hijo con de iglesia y yo he leído que tiene mucho que ver también con forzar los aprendizajes antes de tiempo cuando no están preparados para ello y es que lo que tú dices la letra pequeñita empieza a hacerse grande él además tiene dificultad en el espacio porque eso es la orientación espacial porque todavía hay que trabajarla de otras formas que es de hecho por eso sacado los libros de grafismo creativo porque hay que trabajar otras cosas antes antes que meternos o sea un niño no aprende a leer realmente no sabe leer hasta que no tiene esa comprensión lectora eso partiendo de esa base lo demás es repetición y sí que es cierto que que al adelantar tanto los contenidos y obsesionarnos pero no estoy hablando de la docencia ojo porque las familias te lo exigen también claro era lo que te iba a decir o sea que yo cuando hablo de estos temas yo hablo a nivel general dentro de la sociedad y es algo que si ya está demostrado o sea todavía no ha habido nadie que demuestre que con tres años con cuatro años haya que hacer determinadas cosas que estén que estén probadas científicamente dentro que para mí es la evidentemente la base donde donde hay que donde hay que investigar donde hay que formarse y donde hay que poner el foco entonces si no hay nada que te diga que un niño tiene que empezar a leer y escribir a edades tan tempranas porque no seguimos empeñando pero bueno independientemente haya niños que lo puedan hacer que me parece muy bien y no hay que quitar el estímulo no hay que quitar el recurso si nadie dice lo contrario pero es que eso es un 30% del 100% de un aula y yo siempre digo pero ¿qué pasa con los demás? ¿qué pasa con los demás? ¿ahí es donde está la frustración? porque se piensan que no saben hacer nada y eso es una realidad y a mí me sorprende que creo que ha cambiado o va cambiando en estos últimos diez años que yo empecé un poco ya con toda esta historia a decirlo pues más públicamente y me llovió de todo y tal pero bueno eso es así y yo creo que sí que la gente pues cada vez va siendo como más consciente de lo que sucede y ya está y no pasa nada y slow life y sobre todo es la estimulación cognitiva a nivel general aparte también está estudiado que el arte desarrolla la inteligencia del ser humano y es algo que no debemos olvidar pero el arte no es dibujar bien el arte son muchas cosas es la música es bailar es garabatear desde los dos años desde los 22 meses o sea todo eso es fundamental porque ahí es donde estamos preparando ¿qué opinas Raúl de toda esa dirección que hacemos que por eso yo te preguntaba que dónde te encontraba más problemas si con padres o con educadores cuando queremos dirigir las actividades de los niños de así no se dibuja una flor la flor es con el centro amarillo y los pétalos son blancos y vamos diciéndole al niño cómo tiene que ir haciendo desde bien pequeño porque nos parece que es así como tiene que ser esto yo siempre me fundamento bastante en varios expertos que se han dedicado al desarrollo del dibujo infantil de hecho pues ahí mi grafismo creativo pues por ejemplo yo soy muy fan de Lowenfeld soy muy fan la teoría de la formulación tienes que entender el cerebro para esto evidentemente un niño de tres años su visión del mundo que le rodea no es la misma que un niño de cinco años de cinco años y medio que ya está entrando en la etapa más realista que se llama la etapa del realismo al principio pues al fin y al cabo todo es color todo es el color que ellos quieran de ahí de ahí cuánto color no puedes no puedes porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es no dejar desarrollar soporte prefrontal y eso es fundamental dentro del mundo de la creatividad entonces el dar esas pautas porque lo que queremos es que los niños y las niñas sean a tu imagen y semejanza y perdona que te diga pero los niños son personas y tienen su propia personalidad tienen tienen su propia forma de hacer tienen sus propios gustos tienen su pues al fin y al cabo su talento como diría Ken Robinson en este caso es que no se puede hacer esas aberraciones como digo yo es un es un hachazo a la infancia no 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 recuerdo Raúl en una en una conferencia no sé si era Xavier Argay o María Batán me parece que se llama bueno ella nos dijo nos hizo a todos dibujar una casa nos dijo dibujar una casa y te imaginas la casa que dibujamos a cada uno individual le dijo ahora dibujar otra claro todos enseguida pensamos en otra ¿cuál has pensado tú? ¿cuál te viene a la cabeza? ¿qué tipo de casa? pues la típica así y si te digo dibuja otra ¿cuál dibujas? pues igual pero con un teja más largo y ahora dibújame y ahora dibújame otra ahora te dibujo otra pues ya no sabría dibujarte otra yo creo pues fíjate te voy a contar claro tú es que eres muy creativo entonces no tienes coartadas pero los que estábamos allí que seríamos como 50 personas dibujamos una casa normal un iglú un tipi una casa en un árbol pero todos íbamos dibujando lo mismo y cuanto más casas nos pedía más pensábamos que estábamos siendo creativos y lo que nos vino a decir un poco es cómo nos hemos ido condicionando y cómo nos han ido metiendo en la cabeza cómo claro cómo tenían que ser las cosas ¿no? pero totalmente totalmente pero en todos los sentidos o sea en todos los sentidos yo siempre digo que qué es lo que está bien y qué es lo que está mal cuando hablamos de niños buenos o niños malos que todavía me cuesta entenderlo porque eso ya sería como otro tema pero que es que para un niño malo es el que se levanta cada 15 minutos de su silla porque se tiene que mover no no perdona es que eso no es un niño malo o sea el niño bueno es el que se adapta a un sistema el que se adapta a todas las órdenes que le den por parte del adulto tampoco mira yo me acuerdo que voy a contar una anécdota me acuerdo que estaba estaba yo en clase estábamos haciendo trabajo individual además lecto escritura y en ficha y y hubo un niño un Héctor que no sé no creo que esté su mami por aquí que además lo amo que me han enseñado tanto los niños la verdad que se levantó de repente y se puso a bailar porque yo siempre trabajo con música eso sí ya otro día si quieres te cuento también el rollo de la música entonces se levantó y se puso a y se puso a bailar y claro tú tienes que en ese momento tu reacción es regañarle porque tiene que estar como el resto de los compañeros porque tiene que estar porque si no se contagian se van a poner todos a bailar se contagian se van a poner todos a bailar etcétera o se piensa que te está faltando a ti al respeto también también es verdad porque no te está obedeciendo no te haces con el control de la clase efectivamente porque no te obedece entonces yo mi reacción fue acercarme a él y decirle pero bueno Héctor ¿por qué estás bailando ahora mismo? y claro pues Héctor me contesta y me dice pues Calvito porque me llaman Calvito pero Calvito es que me aburro dice y a mí me gusta mucho bailar y es verdad porque a él le gustaba mucho bailar siempre le gustaba bailar tenía cuatro años y me aburro y es que yo quiero bailar es que esto no me apetece hacerlo ahora claro te imagínate a las diez de la mañana un niño sentado cuando está un falle o sea atendiendo las curvas de atención y fatiga que esto también hay que entenderlo cuando está un falle y le tengo sentado durante cuarenta y cinco minutos pues mira chico ya estoy aburrido o sea déjame bailar déjame moverme déjame mirar en el espejo y hacer el tonto ¿no? hacer payasadas que a mí me apetece mucho porque además era muy payasete muy gracioso y dije pues es que llevas razón y es que llevas razón no te puedo pedir que yo quiero que hagas continuamente ¿no? en ese momento tu cerebro te está pidiendo otro tipo de actividad porque estás insultando a alguien estás pegando a alguien le estás faltando el respeto a alguien entonces ¿qué problemas tenemos? tenemos un problema Raúl y es que seguramente más de uno estamos pensando entonces dejamos a los niños que hagan lo que quieran entonces no aprenden cómo se tienen que comportar es que ese es el error que se comete porque dentro de lo que es la disciplina positiva por llamarlo de alguna manera que yo no soy experto yo siempre me guío por el sentido común y por el cerebro del niño ya está pero yo no soy experto en este tipo de sí que me gusta leer evidentemente yo estoy puesto pero no me creo yo experto como otras personas que hay por ahí maravillosas pero sí que es verdad que dentro de todo esto dentro de respetar el nivel de desarrollo del niño es donde hay más límites pero los límites se ponen en un acuerdo y se ponen en base a cómo está su cerebro en ese momento y eso es fundamental no podemos tener niños que estén sentados continuamente leyendo sin dar ni un ruido o dibujando no si nosotros no podemos si estamos deseando ahora mismo salir a tomar una copa claro pero acabamos diciendo pues como yo lo hago ellos también lo tienen que hacer porque tienen que aprender en algún momento tienen que aprender a portarse bien a cumplir las normas pero los tiempos son importantes y que normas ¿y para qué? ¿y para qué? ¿para agradar al adulto o para enseñar realmente al niño? fíjate que es que es verdad lo que estás diciendo que cuando son pequeñitos estamos hablando que hasta por lo menos los 18 o 20 años les tenemos dicho a todos cómo se tienen que sentar cómo se tienen que comportar todos igual y cuando te encuentras ya con un adulto que te dice no yo trabajaba en una oficina pero lo dejé todo y me fui a poner no sé farolas a Latinoamérica y tú dices ¡ay qué maravilla! tú siempre has valido para moverte pero cuando son pequeños todos iguales ¿no? claro y de mayores sí parece que decimos pues sí que se dedique a domar leones claro pero ya no solo eso ya me voy a ir al terreno por ejemplo de la creatividad buscamos personas con confianza en ellos mismos buscamos personas con autoestima buscamos personas que sepan resolver conflictos ellos ¿no? que tengan autonomía queremos personas que sepan tomar decisiones queremos personas que tengan iniciativa queremos personas que sepan comunicarse que desarrollen esas habilidades sociales y que sepan desenvolverse no solo en ese momento sino que sepan desenvolverse en lo que va a ser su vida ¿no? en un futuro ¿y cuando queremos que empiecen? claro pero si no les dejamos el ser ellos mismos si no les dejamos tener sus decisiones y si no les dejamos que tengan su iniciativa pues evidentemente no vamos a crear yo a eso yo siempre lo digo que los llamo productos homogéneos de fábrica no esos productos homogéneos de fábrica que queremos crear porque todo ordenado y que la sociedad está normalizada con una serie de normas estrictas en las que no te puedes mover no es que no se trata de eso al igual que no queremos niños evidentemente los bares no son sitio para niños ¿puedes ir a tomarte una cerveza con tu hijo? sí vale pero tú sabes las consecuencias sabes que tu hijo no va a estar sentado tres horas como puede estar el adulto sentado hablando como vamos a estar tú y yo ahora mismo ¿no? tomando un café no es que no tiene nada que ver yo creo que el concepto es totalmente distinto entonces si queremos personas a nivel creativo con todas estas características porque la creatividad no es solo arte la creatividad hace muchas cosas y en este caso es resolver tus propios problemas y saber que hay distintas soluciones para resolver ese problema te puedes ir a muchísimas definiciones dentro del mundo de la creatividad pero sí que es cierto que si no les dejamos hacer ese tipo de iniciativas o el comunicarte tú dialogas tú dialogas evidentemente fíjate que es que Raúl nos falta muchísima información porque tú has dicho además que la creatividad este grafismo creativo que ahora te voy a preguntar de este proyecto que tienes educativo tan bonito es que ayuda al desarrollo de la corteza prefrontal y ahí es donde está todas esas habilidades que tú has comentado ¿no? el enfoque en soluciones la planificación si no lo trabajamos de niños ¿cómo se llega uno adulto? y eso es lo que nos pasa muchas veces ¿no? que te cruzas con uno y dices mira este no usa la corteza prefrontal la tiene sin estrenar claro que está desfrontalizado ¿no? como decimos los neuropsicólogos pero es que es que no tiene o sea si es que hay que ir por el sentido común Diana si nosotros con las personas mayores que vamos sufriendo cuando nos vamos haciendo mayores nosotros si no entrenamos nuestra mente nuestro cerebro vamos sufriendo ese deterioro cognitivo y volvemos y las personas mayores yo estos libros los he hecho con mi abuela porque después del confinamiento te lo conté creo no lo sé subiste información tuve una información porque estaba desaparecida así que pues se agradece muchas veces que te pregunten porque la gente se preocupa mi abuela sufrió deterioro cognitivo porque después del confinamiento de estar solita una de mis abuelas pues viven las dos una de mis abuelas pues perdió la memoria totalmente se olvidó de cocinar de las recetas de los alimentos de todo ¿no? aparte pues perdió mucho peso ¿no? estuvo dos meses y medio sola claro imagínate ella encima no entendía ¿no? el por qué la dejamos sola porque no podíamos le llevaba a mi hermano la compra etcétera etcétera ¿no? nos organizamos pero ella no entendía que no podíamos pasar a su casa ella no entendía que pudiéramos estar con ella porque decía que pues si yo estoy bien decía si yo estoy bien ya 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 pero es que ya mejor yo no ¿no? y ella no y a día de hoy le cuesta entenderlo pero es como estos libros los ha hecho los hice con ella durante el verano las actividades que yo me que son muchas las tengo escritas porque las hacía en clase ¿no? pero todo esto yo le daba para hacer y se ha recuperado muy bien si trabajamos a nivel esos deterioros cognitivos en la tercera edad o en personas mayores como queramos llamarlo porque no se hace con los niños es cuando hay que hacerlo que yo ahora ya no pero hace años cuando trabajaba en consulta y trabajaba con adultos hacía técnicas proyectivas ¿no? y trabajaba mucho con el dibujo dibujó la familia la casa el árbol y recuerdo cuando venía pues un poco lo que dices tú el adulto así con su traje de chaqueta y le decías dibújame haz un dibujo libre yo voy a dibujar y a los 5 minutos estaba con la lengua afuera así se había aflojado o sea quiero decir que es que sirve yo te he visto cuando he visto que has estado dibujando lo que se relaja a uno lo que se relaja a la mente por eso entiendo que a tu abuela le haya venido también ¿no? el poder recuperar esa tranquilidad o esa libertad empiezo así un poco como si nada y me voy llevando y además decía pero ¿cómo hago estas cosas para... dices esto es de niño tío ya ya digo que tú me estás ayudando con mis libros digo y necesito tu ayuda ¿no? yo decía pero si yo necesito tu ayuda digo si no es para ti digo si es que digo yo necesito tu ayuda digo me vas a ayudar para sacar mis propios libros y claro ya como sabe ya lleva años no entiende mucho mi trabajo ella sabe que publico libros ¿no? y ya está pero no sabe ni de qué son y ella pues venga pues hago esto pues hago lo otro ¿no? y sí claro porque eso es muy eso es muy adleriano dice Alfred Adler que para ayudar a alguien salir de una depresión lo mejor es decirle que ayude a otra persona y en este caso ¿cómo le diste la vuelta? como le dijiste Yaya si es para que tú me ayudes a mí por los niños y ella ya tuvo la motivación ella se quejaba generosa hacia otros ella no quería no quería hacerlo decía que ya estaba bien y que ya no necesitaba hacer esto entonces claro la primera negación que hubo pues digo no no vamos a darle la vuelta y como una abuela no va a ayudar a su nieto ¿no? mira se me pone que es un pelo de puta te diría hijo mío yo te hago unas lentejas o te hago o te hago unas migas pero no me hagas que me ponga a dibujar y tú abuela venga yo te ayudo luego con las migas o lo que sea pero ayúdame tú Raúl son cuatro libros ¿no? el que tienes ahora cuatro cuadernos son cuatro cuadernos mira son cuatro cuadernos el uno que además me lo manchó mi sobrinilla el uno auténtico estuvo haciendo estuvo haciendo cositas y el uno mira es que ese calabateo puro y duro es para niños a partir de dos años ¿vale? eso te iba a preguntar a partir de dos vale y esto se plantea como un juego es decir es calabatear pero no puedes tocar los pájaros ni las nubes entonces pues tú vas calabateando ya está porque calabateo entras en o sea según Lowenfeld el primer calabateo es descontrolado que es cuando el niño con un año y medio aproximadamente sí es que yo en meses no me aclaro mucho casi dos años empiezan a coger el lápiz así eso se llama garabateo descontrolado y en la misma fase está el garabateo controlado que se empieza a dar a partir de los dos años dos años y medio aproximadamente entonces esto es una forma ¿vale? de animarles a garabatear mediante el juego ¿vale? y que no bueno esto es como un ejemplo o si te vas por ejemplo este bueno sobre negro ay ese me encanta el pintar sobre negro es una cosa pintar sobre negro porque sobre todo es la sorpresa ¿vale? el ofrecer este tipo de sorpresas es decir ala vamos a hacer mafia evidentemente los niños lo ven con otros ojos que no lo vemos como los adultos ¿no? es que no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados por ejemplo el folio es blanco ¿no? sí y pues está demostrado también científicamente que la sorpresa aumenta entre un 100% y un 200% el rendimiento académico ¿vale? entonces bueno siempre me gusta como introducir pequeñas sorpresas dentro de los libros en este caso es igual la página es en blanco entera y esto es como un juego dice hoy es el día por ejemplo hoy es el día del color rojo corre agrupa todos los objetos rojos que veas pinturas juguetes entonces ya incitas al movimiento es decir voy a correr por toda la casa para encontrar esas cosas rojas las vamos a reunir podemos dialogar podemos trabajar la conciencia fonológica etcétera ¿no? dice y luego llena esta página de garabatos de color rojo pero no te puedes olvidar pintar la nariz de payaso por ejemplo pues antes nos hemos pintado la nariz recorremos nuestra casa en familia buscando en el aula buscando cositas de color rojo para identificar el color rojo y luego garabateamos o sea siempre yo me gusta como ponerlos a más ¿no? para mí la actividad a más pues es incitar al movimiento vale yo voy a garabatear pero antes me he movido ya por el aula ¿por qué? por lo que estábamos hablando al principio del directo pues bueno y además sobre todo porque incluyes la sorpresa ¿no? y el no me lo espero y la diversión suelo hacer ya todo ya muy en base a neurociencia luego hay mandalas hay un hay mandalas bueno hay una ruleta que es que la tengo no la tengo aquí pero bueno porque la saqué que es otro juego que se hace en diferentes actividades en diferentes fichas luego también pues a veces que hay un mogollón de cosas ¿te recomiendas? porque me has dicho es a partir de los dos años los cuatro libros ¿no? los cuatro no van separados por edades sí van subiendo de nivel eso sí hay que tenerlo en cuenta vale este es dos tres vale aproximadamente pero yo es que no soy muy de edades pero ya sabes que esto volvemos a la sociedad es como para mí los libros infantiles son para mí es que los cuentos son para mí no son solo para los niños ¿no? entonces el dos sería para tres cuatro ¿vale? el tres sería para cuatro cinco y el cuatro sería para cinco seis siete aproximadamente si nos vamos por ejemplo vas al cuatro aquí está la ruleta las ruletas van aumentando también el nivel que bueno pues te va diciendo diferentes trazos diferentes colores ¿vale? bueno pues dependiendo de la actividad o dependiendo de la ficha pero todo es opcional o sea yo siempre todo es opcional hay mandalas los mandalas evidentemente tienen que estar y tienen un código QR también aquí para escuchar la música hay una playlist maravillosa aquí en este código QR se me están poniendo los dientes largos están preguntando por aquí que cómo se llaman los libros grafismo creativo y luego cada uno tiene su nombre en mi perfil en la bio está el enlace y bueno ya están en todas las librerías de España o sea muchas ya están en las librerías pues ese se llama todo Raúl mira pregunta por aquí una mamá fíjate que dice que tiene una niña que va a cumplir cuatro años pero que no le gusta pintar que no ha querido garabatear que si es conveniente empezar por el uno según como tenga con cuatro años sí puedes empezar por el uno y se lo introduces como juego y luego ya te vas al dos vale vale porque se puede adaptar o sea es que todos se pueden adaptar sí que es verdad que en en algunos pues evidentemente si tú te vas al al cuatro pues un niño de dos años no te lo va a poder hacer ¿por qué? mira porque hay también puzles evidentemente todo tiene rasgado todo tiene recortado en vez de la pauta típica bueno es que es tan bonito pues diferente en los trazos ya de cinco años vale que ya pues se van enlazando cositas y tal esto lo recortas y luego tienes que montar tu puzle en esta página vale dice no te rompas la cabeza dice no te rompas haz la cabeza con este rompecabezas coloca y pega las piezas para completar el puzle pues ya ya metes recortado ya metes rasgado en un año hay mucho o sea en el cuaderno uno hay mucho rasgado más que tijera evidentemente ¿sabes? va en progresión porque el rasgado la tijera son todas habilidades motoras finas ¿vale? para preparar para la escritura son actividades prescritoras que la gente es lo que no entiende justo era justo era lo que te iba a preguntar porque muchas veces los padres pensamos ah esos son cuadernillos como los cuadernillos rubios o eso es para que dibuje un blog de dibujo ¿no? no tiene nada que ver no tiene nada mira que constelaciones para unir esto está hecho por una de las hijas de mis amigos que la cogí y la enganchó por ejemplo esta actividad es de completar constelaciones inventarte los nombres y si puedes escríbelos porque esto es ya para cinco años ¿ves? y está por aquí escrito es que no se aprecia muy bien pero están por aquí y tiene que ser inventado para trabajar ese corte prefrontal porque estos son pequeños problemas que yo planteo para que los niños y las niñas den solución a esos problemas que yo les estoy planteando y esto también es muy Torrance Torrance se llama que es maravilloso es un experto en creatividad de toda la vida y para mí yo bueno pues la gente tiene fans en el mundo del fútbol o cantantes que también los tengo en el mundo yo no soy futbolero pero en la música sí pero yo soy muy fan de la gente que me enseña claro es que y que no he conocido y me has dicho y es Torrance 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 se pronuncia Torrance lo buscaré lo buscaré vale fíjate que por tanto lo que has dicho porque yo siempre les hablo a mis papás del desarrollo de la corteza prefrontal que todas esas habilidades se consiguen con la edad pero que hay que irlas trabajando previamente porque si no llegamos a un cerebro claro y evidentemente trabajar las funciones ejecutivas es que si funciones ejecutivas no somos nadie y muchas veces las trabajamos sin darnos cuenta porque por ejemplo bueno es que podemos hacer ocho directos con actividades de la vida cotidiana y que el niño o la niña con dos años ya empieza a hacer su cama poner la mesa el meter la ropa en la lavadora por ejemplo con car con pinzas los calcetines claro todo este tipo de trabajo todo este tipo de motrices ahí estás trabajando las funciones ejecutivas vas a trabajar la memoria de trabajo la memoria operativa vas a trabajar la flexibilidad cognitiva vas a trabajar muchísimas funciones ejecutivas mira yo fíjate que muchas mamás me dicen es que cada vez que voy a hacer tortilla dice que quiere cascar el huevo y le digo que no porque no quiero comer con cáscaras y hasta cierro la puerta a la cocina para que no me oiga entonces digo bueno pues nada pues le das un cuaderno de grafismo creativo y que toda esa parte es más manipulativa y como dices tú a mí me encanta eso de que luego acabes pintándote la nariz de rojo es muy guay es muy guay vienen con papeles atrás también para que ellos pues quieran recortar y pegar hacer las cosas y vienen todos los trazos por ejemplo pues yo que sé aquí viene estas son unas tablas que me gustan a mí mucho o que vienen a hacer una vasija porque ya sabes que yo soy muy de arte dice esta vasija es muy frágil dice graba los trazos con mucho cuidado y coloreala dice las antigüedades cuentan cosas del pasado y es verdad porque yo como soy muy de arte oye Raúl y te vas a animar para seguir en estos cuadernos creativos para más mayores ¿qué opinas? pues es que yo depende siempre un poco de si la editorial está dispuesta a ello yo haría yo he vendido dos más o sea yo he propuesto dos más porque vendidos no están para más mayores para más mayores sí quiero hacer hasta primero y segundo de primaria ¿vale? que sería hasta los ocho años nueve años porque yo pienso que la primaria debería ser una continuación de infantil y no la infantil una preprimaria esta cita me la inventé yo que luego la he visto por ahí en mil sitios se hizo viral hace muchísimos años o sea millones y millones por Facebook por Instagram por todo y de ahí de hecho también lo comenté también en el programa por ejemplo que hice para Movistar de la vida secreta de los niños porque creo que tiene que haber esa continuidad no tiene que haber tanto corte me estoy acordando fíjate mis hijos tienen un diario que creo que se llama Destroza tu diario o algo así y me ha recordado un poco a esto porque además consiste en rasgar hojas pintar gravatear y es para niños más mayores o sea mi hijo mayor tiene 12 y el mediano tiene 10 que acaba de cumplir y a ellos les gusta ese diario fíjate tú sabes a mí lo que me ha salvado la pandemia el hacer estos libros o sea te lo digo de verdad o sea ya ni es por venta ni es marketing ni es promoción ni es nada o sea tú no sabes porque yo siempre estoy así mi pareja mi chico también siempre estamos ilustrando y siempre estamos creando los libros y tal pero a mí me ha dado la vida a mí me dio la vida o sea cuando yo recibí la llamada porque yo hice en el confinamiento fue cuando yo hice dos talleres porque yo no el confinamiento grande este que tuvimos sí de estar encerrados pues evidentemente la vida cambió muchísimo y yo no quise no me metía en redes porque no me molaba nada el rollo que hubo en redes creo que la gente además fue brutal la gente se volvió muy loca con el tema de las redes yo entiendo también la desesperación de que la gente que nos dedicamos un poco también yo lo conté también que fue una saturación y además yo lo notaba era una saturación y yo veía como mucha información pero luego muy poco muy poco válida muchas cosas y era como entonces bueno pues yo decidí solamente hacer dos talleres digo voy a ayudar un poquito y fueron de grafismo que de hecho en mi muro de instagram tv están y eran de grafismo y tal y yo cuando recibí la llamada de mi editora de mi editora en este caso de Delvives que con la editorial de Delvives con la que lo he hecho este también cuánto color también he hecho con Delvives me dijo oye cariño ¿qué te parece? porque ya habíamos hecho un método croqueta y nos conocíamos ya hace cinco años dice oye cariño ¿qué te parece si hacemos o te apetece? la pregunta fue ¿te apetece hacer esto realmente? dice que creo que puedes ayudar a mucha gente y dije sí claro que sí digo pero ya sabes como soy o sea voy a como tu abuela si es para ayudar a otros digo sabes que voy a hacer lo que me dé la gana o sea no quiero no quiero guías editoriales sabes que voy a hacer lo que me dé la gana ya pero es muy arriesgado ya pero es que quiero que no vaya en línea de puntos ya es que quiero que tal que no pasa yo te lo vuelvo a decir que no pasa en la línea de puntos a partir de cinco años estupendo que tal digo pero yo lo quiero así que sí que sí que toda la libertad que tal que no sé qué y así ha sido me han respetado desde la letra hasta la última me dices no voy a hacer venta porque me dices parece que estoy vendiendo pero sabes a mí lo que más me ha gustado ha sido cada vez que te he visto grabándote cómo lo hacías porque yo disfrutaba el verte porque te veía disfrutar decías cuando estabas pintando me acuerdo la cartulina en negro y decías y ahora dibujo y además hacías así tú natural una casa un árbol y ahora sí le voy a meter empezabas a hacer así es que pero es que claro eso día hay que hacerlo como lo haría un niño o sea es decir yo cuando yo me grabo yo te lo digo de verdad o sea cuando yo me grabo las actividades yo no las preparo es que no las preparo es que yo cojo me voy a grabar vale venga miro o lo miro dos minutos antes venga pues hoy me aprecio hacer esta pues hoy voy a enseñar esta ¿no? esta de acuarela que también la enseñé por favor más acuarelas y plastilinas pues que la enseñé que tal que no sé qué pues me pongo a hacer lo que se me ocurre en ese momento porque realmente esa es la espontaneidad que nosotros como adultos no debemos perder y no podemos permitir perderla el problema Raúl fíjate es que muchos adultos la hemos perdido y nos sentamos con nuestros hijos a dibujar y les decimos no hay no que te sales no con eso no que manchas espera espera mejor te lo hago yo o esto si nos vamos a cuando piden dibujos en los colegios y ves los dibujos que han hecho los padres y pone firmado Rubén y dices jolines hasta esto nos cuesta ¿no? mira el otro día salí a correr yo tengo aquí tres colegios aquí cerca de casa porque ahora mismo estoy en Madrid yo he estado toda la pandemia he estado un año entero en el campo y me tuve que me he venido a Madrid por trabajo porque tengo ahora reuniones que eso no lo puedo desvelar porque no sé si saldrá o no pero bueno ahí estoy negociando pero sí que iba una familia iba la madre el padre y la hija tendría ocho o siete años aproximadamente y se había juntado con otra familia llevaban la típica maqueta esta que hubo un trabajo en casa que tenían que hacer los planetas sí parecido pues nada de los planetas pero otra cosa igual y claro yo veía esa perfección y yo me fijo mucho en eso ¿no? y yo veía esa perfección digo esto una niña de siete años no lo hace porque no puede porque no sabe porque su cerebro no le va a dejar el colocar esa choquita así tan bien puesta tal digo ¿ves? digo todavía sigue sin entenderse nada si lo más bonito y la esencia de los trabajos es que lo haga un niño tenga la edad que tenga y que un niño de tres años si no termina el trabajo del día de la familia el día del padre el día del madre lo que se celebre en cada centro da igual si es que lo bonito es que lo haga él y que cada garabato que cada garabato que haga sea enmarcado porque eso es una obra de arte y eso es lo bonito fíjate es que me estoy me estoy acordando cuando yo era pequeña que mis padres guardaban las cosas que nosotros habíamos hecho y cuando las vuelves a encontrar ves que realmente como dibujaba yo de pequeño y eso a mí me encanta pero ahora si yo guardo las obras que he hecho yo de adulta me pierdo ese recuerdo de esa infancia y esa oportunidad además que estamos hablando justo de desarrollo de funciones ejecutivas pero qué triste ¿no? que como padres yo digo quiero guardar las producciones de mi hijo si resulta que las he dirigido yo o sea yo es que para mí esto el que el niño o cuánto color cuánto color es así o sea tienes que dibujar tienes que completar cosas tienes que dar palmas o sea la idea es que cuando ese niño o esa niña tenga 15 años sus padres su familia le haga ver qué es lo que hacía cuando era pequeña o los cuadernos de grafismo ¿no? que lo tenga ahí como colocado en su estantería estos eran tus primeros garabatos estos eran cuando tenías 4 años esto lo hacías cuando tenías 5 o este libro mira yo tengo uno de mis bueno mis 3 hijos pero estoy acordándome de uno de mis hijos que les mandaron el cuaderno viajero y una de las instrucciones que nos dio la profesora es que antes de que les dejáramos escribir les teníamos que corregir las faltas y yo no quise hacerlo porque es que digo si es que lo que quiero es recordarlo como lo está escribiendo no como yo le he corregido la B la V o que lo enmarque y cuando ahora les enseño a mis hijos a ellos les encanta me dicen mamá yo escribí así y ven la evolución de cómo han ido haciendo y por qué mamá bueno pues porque tu cerebro el espacio y eso es tan bonito y es una pena perderlo eso mira a mí me hubiera encantado yo de pequeño yo escribía mucho yo me o sea sí que me encantaba encerrarme en mi habitación pues como ahora me encantaba encerrarme en mi habitación y escribir historias y hacer mis dibujos y mis cosas yo no dibujo bien yo dibujo y me da igual o sea yo dibujo me encanta y es algo que no soy ilustrador pero me hubiera encantado tener todo eso guardado me hubiera encantado te lo digo de verdad me encantaría volver ahora y decir que escribía yo con con ocho años o con diez años ahí metido yo ahí que pesaba doscientos kilos ahí rellenito ahí metido en mi habitación escribiendo a mí a mí me encantaría tener el recuerdo entonces bueno pues de ahí mi obsesión un poco de hacer todo este tipo de cosas que se valore sobre todo mira hace poco encontró mi hermana las cartas de reyes magos que escribíamos y un cuento que yo escribí cuando era pequeña y yo no me puedo creer y parece que no me reconozco porque digo y ponía papá mamá me gustaría que se enfadara y menos y digo pues yo no recuerdo a mis padres que se enfadan lo que hace en ese momento o sea imagínate si tú hubieras guardado todo lo que escribías tus reflexiones tus pensamientos tus dibujos es que es una expresión o sea es la primera expresión es que el dibujo es la primera expresión del ser humano antes que él habla porque el niño dibuja garabatea antes de empezar a hablar fíjate en las cuevas ¿no? aparte evidentemente de la expresión corporal pero así que se entienda o que se quiere hacer algo cuando el niño está garabateando se está expresando y es algo que todavía no se concibe es como no como no tienes nada que hacer ponte a dibujar no es que ese no es el rollo es que ese no es el rollo es que es como dedicar de ahí puse el reto de 60 minutos de grafismo creativo a la semana o sea que estás hablando a la semana que digo bueno pues que son 10 minutitos al día si quieres o o el sábado ¿cuántos minutos tiene una semana ¿no? como para no poder sacar 60 60 minutos y hay gente que me dijo pero eso es mucho Dios que es a la semana o sea no vas a dejar a tu hijo que dibuje que garabatea o que haga grafismo ¿60 minutos a la semana? me estoy acordando de Víctor Coopers que en una conferencia decía que cada vez se inventan cuentos como más cortos y más rápidos ¿no? cuentos para leer en 5 minutos cuentos para leer dice va a llegar un día que va a ser colorín colorado o sea esto es lo mismo 60 minutos eso es mucho me voy a sentar con mi hijo 60 minutos mira Raúl dicen aquí que el arte existe para que la realidad no nos destruya totalmente de acuerdo tu compito de sociales la amo así que te mando un beso enorme si sigues por ahí que es maravillosa nos apoyamos mucho el apoyo en redes también es importante es muy importante pues yo te voy a dar las gracias me voy a quedar con esa frase y te voy a dar las gracias por eso por sacar tu tiempo porque el apoyo en redes es importante pero tu tiempo es muy valioso así que yo te agradezco y sobre todo no te quito tiempo para que hagas ese post de cuánto color he estado súper bien de verdad no lo suelo hacer es verdad que soy muy poco dado a esto porque es bueno pues me gusta estar como más detrás de todo y ya me ves en mis redes que tampoco cuando me grabo bueno es distinto y estoy haciendo estoy en mi zona de confort pero esto me cuesta mucho y sí que es verdad que está muy a gusto que sepas que te admiro que por eso estoy aquí que somos paisanos que somos paisanos que somos mancheguitos y que ha sido que ha sido un placer y muchas gracias por todo gracias a ti por decir que sí y nada y guardamos el directo que han preguntado porque hay mucho yo voy a sacar ahí las frases con las que me quedo que me ha encantado y de verdad Raúl que yo y esto sí que te lo digo de corazón que yo te admiro porque creo que hay que juntarse con gente que sabe y ojalá nos podamos contar me dediques tu libro que yo lo tengo sin dedicar uno de ellos y nos tomemos un café o lo que haga falta un vinito ¿vale? con un buen queso y conversemos así que cuídate mucho un abrazo y nada chao 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 chau 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 Gracias por ver el video